El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Jueves, noviembre 15 Los fariseos le preguntaron ¿Cuándo llegará el reino de Dios? Él les respondió El reino de Dios no viene ostensiblemente Y no se podrá decir Está aquí o está allí Porque el reino de Dios está entre ustedes Jesús dijo después a sus discípulos Vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver Uno solo de los días del Hijo del Hombre Y no lo verán Les dirán Está aquí o está allí Pero no corran a buscarlo Como el relámpago Brilla de un extremo al otro del cielo Así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día Pero antes Tendrá que sufrir mucho Y será rechazado por esta generación Lucas 17 Versículos 20 al 25 O registro de... El Hijo del Hombre Gracias por ver el video.